Tengo el baño de disco, y lleno de vida que nací, que si no vamos a todo el lado... Por la cuarta fecha del torneo de la primera vez Metropolitana, Villa San Carlos venció 4-2 a Barraca Central, con goles de Federico Turienzo en dos oportunidades, Nicolás Sigartúa y Ricardo Vera, mientras que para la visita anotaron Germán Mandarino y Eric Gimil. Quedate mirando las imágenes y el resumen en Villa San Carlos TV. Esclavo, vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos, aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando, nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos, no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, 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 bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailaré, bailarás, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás, bailar otra vez, que los astros les llaman se han cambiado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver El buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver El buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas con un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas ¿Vos para mí? Yo para vos Puedo sentir Una anarquía tan intensa entre dos Me gusta que vengas con un trago más Me gusta tu ser, ser tu abrazo Se va la tristeza en tu vaso en flor Y yo para mí Traigo mi guitarra de atardecer Traigo mi guitarra de atardecer Bebidas, canciones, viejos placeres Pues para mí Para yo para mí Para yo para mí Y para yo para mí Fue mi aventura Una energía tan intensa entre los dos Si pudiera ir, tu cuerpo de amor, lo estoy meditando, no habría nada mejor Yo no quiero dejarte ir por ahí, sin que en algún instante pienses en mí Y no es por egoísmo, es justa razón, yo no tengo un instante, vuelto de vos